Seguimos y vamos a comentar algo que pasó de percibido por mucha gente, incluso para los que están especialistas porque no es un economista. El gobernador dijo que el Estado de México está muy bien, que aporta el 10% del PIB del país que es el segundo estado con mayor aportación después del DF. La verdad es que no reflexionan críticamente que el 10% del PIB pues es poco para hacer que representamos el 14% de la población pero no se dan cuenta, lo presentan como un triunfo, como un hecho que está bien, que vamos muy bien cuando la verdad que estamos muy mal porque estamos 40% abajo del promedio nacional en productividad por persona. Sí, es evidente que falta ser productivos, que falta incentivar todo lo que esto implica, el desarrollo económico, el empleo y demás porque es el estado que tendría que ser el más pujante, como lo dicen las autoridades, es el que tiene mayor población evidentemente que tiene muchísimas características que lo podrían posicionar como el que más aporte incluso en el país y lamentablemente no es así. Sí, pero lo que más preocupa es que las autoridades no se den cuenta, que consideren que esta situación está bien que estamos en bonanza cuando si somos el 14% de la población y estamos aportando al valor de los bienes y servicios que se producen en el país cada año, el 10% pues estamos muy mal. Eso indica que producimos muy poquito por persona y tienen que corregir, pero tienen que corregir a partir de que entiendan que este es un gran problema, que la economía está estancada, que no estamos bien. Si están diciendo que no estamos bien, pues a ver si se la siguen, por eso estamos como estamos. Por supuesto, falta que las autoridades, como tú dices, primero les caiga el 20% y se pongan a hacer algo, que actúen en este tenor, que no se conformen con lo que tienen porque el Estado de México, como tú mencionas, el 10% pues es un porcentaje bastante bajo. Sobre todo porque somos el 14%. Y mínimamente tendría que ser ese porcentaje. Tendríamos que tener el 14%, pero para llegar al 14% tendría que pasar como 20 años al ritmo que vamos. El porcentaje parece fácil, del 10 al 14%, pero en realidad en cifras significa muchísimo. 4 sobre 10 representa 40%, estamos abajo 40% del promedio de productividad por persona del país y el país tampoco está muy alto. Aparte de todo, pero tenemos a la mayor población y aún así no todo es productiva entonces. Claro, y también otro dato relacionado con lo que es la economía y con lo que es el bienestar de la población es el caso de la baja afiliación de los trabajadores a una economía formal al seguro social. En el país rebasa el 50% del promedio de todos los trabajadores y aquí apenas están en el 28%. Yo creo que es una cuestión también delicada porque implica la exclusión de pues el 62%, 72% no, 72% de la población de los beneficios que da la Secretaría Social. Sí, esto porque pues muchas empresas aprovechan también que no hay exigencia, que bueno, finalmente los trabajadores se tienen que emplear, buscan hacerlo y pues hay flexibilidad la verdad también en la ley. Así que hay muchas empresas, entre ellas muchas de medios de comunicación, que no cumplen con esta obligación de afiliar a su personal. Son muy pocas las que lo hacen. Ahora hay una cuestión de que no se les sanciona a nadie. No pasa nada. Parece que se permite todo, pero eso que del 28% solamente de los que están trabajando en la economía informal, los que no están en la economía informal ni siquiera se contabilizan. Eso ni siquiera se cuenta. Estamos hablando de los que están al servicio de una empresa constituida con toda la ley. Y ya en su trabajo. Y tampoco son ocurrencias, son datos del Inegi, son datos oficiales que también deben preocuparle a todo el mundo. Empezando por los sindicatos, ¿eh? También. Sí, por supuesto, que tendría que ser así, pero la verdad es que los sindicatos tampoco hemos visto que se muevan y que hagan algo en este tenor. Sí, claro. Y vamos también comentar otro aspecto que tiene que ver con la mala orientación de los programas sociales. Un operador de la CEDESOR nos decía que en el Estado de México están distribuyendo las despensas y otros artículos en la zona urbana, incluso en zonas urbanas que no son marginadas, en lugar de llevarla a la zona urbana pero marginada y también a la población campesina pobre. Lo están distribuyendo mal. Entonces, pues están desperdiciando esos recursos porque al que le dan una despensa, si ya tienen dinero para comprar comida, pues no les sirve mucho. Y en cambio dejan de dárselo a lo que sí lo están necesitando. Así es. Y eso también evidentemente habla del fracaso de esta política de programas sociales que no está apoyando a quien realmente lo necesita y que se está yendo a apoyar a otras personas que realmente no lo requieren. Finalmente, no sabemos qué pasó, cómo se establecieron esos padrones de beneficiarios. Hay gente que lo necesita y no recibe ningún apoyo. Y bueno, todo esto habla de que están fallando la CEDESEM, la CEDESOL, que tal vez están haciendo su trabajo solo por hacerlo, entregar por entregar todos los apoyos, sin tomar en cuenta si realmente tienen un impacto, un beneficio. Yo creo que se está desperdiciando el recurso y también se está afectando a quienes deberían recibir un beneficio. Nosotros yo personalmente creo que los programas sociales son buenos, no les sirven el problema, pero cuando menos cuando llegan a los vulnerables, le dan una despensa, pues tienen para comer el día o dos, tres días y eso no es malo, eso es bueno. Quizás lo malo es que no se combata la raíz del problema, pero ahora estamos ante otro problema. Este es el caso de los que están distrayendo esos recursos de donde deben llegar para dárselo a la gente que no los necesita. O sea, dicen que hasta Tinaco le ofrecen a la gente de la colonia que ya tienen Tinaco. O sea, que el destorno es muy feo. Sí, es el colmo que estén nada más como cumplir por cumplir, ¿no? En lugar de ir a buscar las comunidades, cuáles son las que se necesitan, quiénes realmente requieren este tipo de apoyos y evidentemente pues están recibiendo y finalmente los programas con esto tampoco están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados. Son programas que muchas veces se ha criticado que son solamente apoyos de momento que no resuelven el tema de la pobreza, pero así como se están entregando, pues ni siquiera a veces sirven ni para el día. Ni como paliativo siquiera para la pobreza, ¿no? Ni para eso. Y además hay gente que no lo necesita y se lo están dando. Eso que es lo más grave de todo, ¿no? Y también es crítica para la propia persona que no tenía necesidad, acepte esos programas que están destinados a los pobres. Por supuesto, no todos tendrían, hay parámetros muy claros ahí de la gente que realmente lo necesita y pues evidentemente que aquí pues se está cometiendo algo así como un fraude. Doble error, ¿no? Un error, pues. Falla, pero doble. Sí, por ambos partes, por supuesto. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.